Se que me has engañado No puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me fallaste, de mí tú te burlaste Y ahora quieres irte, que te vaya bien Te vas Tal vez al de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libre Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Que encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y que suene bonito sendero Te vas Tal vez al de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libre Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Que encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio No sé раз No, no, no десят No, 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 no Increíble No, 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 no No, no, no